El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4147 Super Astro Sol para este sábado 15 de enero. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Atentos ganadores, el número es 2, 0, 5, 6 y el signo, el signo es Capricornio. Verifiquemos ganadores Super Astro Sol, 2, 0, 5, 6 Capricornio, 20, 56 y el signo Capricornio. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.